Es increíble lo que uno logra coincidir en charlas. Hace un rato hablábamos, sin hablar de mi conferencia, hablábamos de esta parte mesoamericana. Este es uno de los centros más importantes en el mundo, no el más grande en número de especies, pero sí uno de los más importantes en diversidad. Y tenemos dentro de Mesoamérica, y ojo, Mesoamérica como concepto biogeográfico, no como concepto región mesoamericana, que es político. Como región mesoamericana es toda Centroamérica, México, Colombia, el Caribe. Hablo solo de este concepto biogeográfico. Tenemos hot spots de riqueza, Oaxaca Guerrero, tenemos la cadena volcánica, y tenemos el Arco Húmedo Norte o Arco Húmedo de Gwent, que es en el área de las Verapaces, que viene de Chiapas, Huehuetenango, Quiché, Alta, Verapaz, con una porción de Progreso, Zacapa, y una muy pequeña parte de Izabal, como el centro de mayor riqueza dentro de esta región mesoamericana. ¿Cómo se ha moldeado? Y esto es interesantísimo, porque nuestro país no ha estado así, no ha estado estático. Hay una idea, y hay tristemente plasmada en algunos libros, que Centroamérica surge, la teoría del puente centroamericano, que choca Sudamérica con Norteamérica, y del fondo del mar sale Centroamérica. Eso no es así, hay un todo, un proceso, y vamos a explicar ahí, tenemos una recreación del movimiento geotectónico que desarrollamos, pero dentro de los eventos, mega eventos, que le han dado forma a este país, tenemos la explosión volcánica más grande en todo el continente americano, la famosa explosión de los Chocoyos, hace apenas 84 mil años, claro, apenas en tiempo geológico, y esto fue tan fuerte que la ceniza la encontramos en el Chocó colombiano y en algunas áreas de Florida, en Estados Unidos, y por eso es que tenemos constantes deslaves en Ciudad Capital y en sitios cercanos, porque la ceniza no ha terminado de asentar después de 84 mil años, que es importante que cerca de tres cuartas partes de la biodiversidad de Guatemala desaparecen, yo me voy a enfocar a la vegetal, y luego tienen que reconquistar esa área, y no necesariamente las mismas formas de vida, porque hay procesos de selección natural y de adaptación que hacen que esta diversidad florística sea tan diversa. Bueno, tenemos también las glaciaciones, eso también marcó mucho la época, estamos hablando de, para nosotros es familiar como la era de hielo por la película infantil, pero el Younger Dryas, pero antes de eso también tuvimos el Older Dryas, y en medio de esos dos espacios de sequías extremas, el Bolet, el Alerod, que también marcaron este proceso de extinción momentánea, y luego cuando desaparecían estas capas de hielo, la capa de hielo laurentino que estuvo cubriendo Norteamérica, no llega acá, pero sí hay una influencia de frío y de nieves en algunos picos montañosos, eso también va marcando. Bueno, acá tenemos que diferenciar dos conceptos, el etnobotánico, que es el conocimiento tradicional, que no necesariamente siempre es verdad, y el conocimiento botánico. Un ejercicio muy fácil en Guatemala, te de tilo, todo el mundo tiene el tilo de Guatemala, que no tiene nada que ver con el tilo europeo. ¿Y qué pasa? El tilo europeo, efectivamente ustedes toman las hojitas, porque las flores son muy pequeñas, toman y es un relajante natural, súper estudiado. Pero si tomamos el tilo guatemalteco, lo que hacemos es matar nuestros glóbulos rojos, y yo sé que todo el mundo ahorita, si yo tengo en mi casa tres libras que acabo de comprar, eso es un típico de Guatemala, y lo que obtenemos es una anemia temporal, ¿verdad? Y claro, me duermo, y qué rico se descansa tomando tilo, pero es dañino. Entonces, por eso les digo, hay mucho conocimiento etnobotánico, muy bueno, pero también la validación científica es importante. Y cuando hablamos de la botánica como ciencia, arrancamos normalmente, bueno, de toda la sociedad civilizada, arrancamos normalmente de acá, de Grecia, y tenemos a Teofrasto, el padre de la botánica, uno de los discípulos de Aristóteles. Un evento clave en el desarrollo de las ciencias botánicas, y lo voy a decir rápidamente, es el gran imperio romano, aunque teníamos a los mongoles, a los otomanos, el imperio romano tenía una característica, llegaba, y no solo llegaban sus hordas, su ejército, sino también los naturalistas, y que hacían, sistematizar todo lo que tenían a su mano. Por ejemplo, en derechos, y si hay un abogado aquí, no me dejará mentir, nuestra gran base, recuerdo que una vez, estando en tercer semestre de la universidad, me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Harvard sobre un análisis de metabolito secundario, y me llamó en la Facultad de Derechos, me llamó la atención, ¿por qué tanta simbología romana? Y le decía a uno de los doctores de Harvard, me dice, es que el derecho romano es la base del derecho, me decía, del mundo civilizado, y en Guatemala no es la excepción. Ahora, en el tema de recursos naturales, lo que sucedía, es que, no sólo por conocimiento, sino porque necesitaban curar y alimentar a los ejércitos romanos, tenían que conocer a cada región que llegaban, de las plantas útiles de las regiones, así es que Plinio y todas estas personas fueron clave. No quiero decir que ellos fueron los primeros en generar conocimiento. La agricultura se origina en una región del mundo que se llama el creciente fértil, toda esta parte de Mesopotamia, Irán, Irak, Egipto, que tristemente ahora cuando la gente habla de eso, hay los terroristas, de ahí viene nuestra matemática, de ahí viene nuestro alfabeto y el conocimiento. Por ejemplo, en estas tablías aparecen las referencias de cebolla, puerro, ajo, por primera vez, y la botánica islámica, tan importante, que luego van a España a educar a los españoles, les llevan tanto conocimiento, o sea, no les llevan solo el arroz de la paella, la zafrán, el vino, las aceitunas, sino también les llevan mucho conocimiento. Pero esto no se reconoce todavía como el inicio de la botánica como ciencia, lamentablemente. Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás, ¿verdad? el conocimiento de las plantas etnobotánico aparece en muchas áreas, en vasijas, en dinteles, aparece ahí las expresiones que normalmente son plantas relacionadas a rituales sagrados. Y bueno, aquí estamos rodeados del lienzo de coquechola y en noviembre publicamos una reinterpretación etnobotánica de la sección K, que está allá, que aparece una magnolia y que había sido referido como un árbol del hermano Pedro, es una bureria guanita. Entonces hicimos un estudio ahí de 10 años, eso puede ser otra charla, otro día, de la reinterpretación etnobotánica del lienzo de coquechola, pero es un, es algo interesante. Yo estoy escribiendo ahorita el libro Magnolias de Guatemala y justamente es una magnolia la que aparece ahí y es un punto de partida bastante genial. pero digo, vamos a venir a compartir en otra charla qué fue lo que pasó. Bueno, otros datos interesantes de la botánica como ciencia, documentos, recordación florida, aunque son descriptivos generales y este que es, para mí algo interesante, es un manuscrito, este es un trabajo 1967, una primera interpretación y hace 27 años, lo recuerdo porque mi esposa estaba embarazada, fuimos a tocar a las puertas de la academia para que nos dejaran consultar el manuscrito y me dijeron que no. Bueno, ahora soy un académico y les cuento que tengo a mi cargo la investigación botánica y vamos a publicar también un libro a final de este año de la interpretación de la historia natural del reino de Guatemala. A Fray Francisco Jiménez lo conocemos por el Popol Vuh, pero este libro que no tenemos la menor idea de cómo se llama, porque alguien vino y agarró una tijera y le cortó el lugar donde estaba el título, le pusimos la historia natural del reino de Guatemala, aunque no debería llamarse así porque describe varios elementos de Chiapas, México, de Oaxaca y por ejemplo ahí aparece Peristeria de Lata de la flor del Espíritu Santo que es la flor nacional de Panamá. Lo que sí sabemos porque afortunadamente dejaron una sección es que lo escribió Fray Francisco Jiménez en 1722. Acá él describe una buena cantidad de orquídeas, de flores, de árboles y aparece nuestro famoso aguacate y en esa lectura poética de un español antiguo este es un pequeño fragmento quiero destacar esto esta es otra fruta de la que más abundan en la cuesta América no decayendo de su estimación por muy común lo interesante es sus sabores de nueces y entre ellos hay unos que exceden en sabor a los otros totalmente de acuerdo y hay entre ellos tantas diferencias que parece increíble y todos ellos convienen en ser árboles muy grandes siguen la descripción que él encuentra en Zacapulas un árbol que él cree que está ahí desde la venida y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo era un sacerdote entonces siempre es poético religioso y también dice que cada pueblo tiene casi un aguacate diferente al otro a una buena manera de arrancar 1722 con una descripción de la riqueza genética de los aguacates en Guatemala bueno yo en honor a Fray Francisco Jiménez recientemente hice unos descubrimientos en Sudamérica y le dediqué el género Francisco Jimenecia con Gui Chirón yo trabajo mucho con un amigo mi contraparte en el jardín botánico de Lyon en Francia con el que nombramos correctamente la monja blanca por eso es que aparece ahora Licaste Virginalis Forma Alba Achila y Chirón y también en Guatemala descubrí Restrepia Francisco Jiménez dedicada a él bueno la real expedición científica es más como para recordar que hubo un proceso de colecta de información porque tristemente la mayor parte de la información y los materiales de herbario se perdieron en uno de los incendios del escorial por ahí se han hecho recuperaciones documentales pero más interpretativas esta expedición era paralela a la de Hipólito Ruiz Ruiz y Pavón en Sudamérica esta de españoles y criollos criollos mexicanos para saber con qué recursos contaba contaba España en Guatemala no es colonia dicen ok y luego a mediados de los 40 empieza un trabajo muy importante dirigido por Field Museum de Chicago la flora de Guatemala son más de 24 tomos y Stanley Steiermark y 100 botánicos internacionales más realizan esta investigación y colecta de materiales es un intento bastante grande por culpa de ellos que se creía que Guatemala ya estaba explorada el 100% afortunadamente para mí porque eso me ha podido o sea no me vayan a mal o sea gracias a ellos yo he podido describir más de 600 especies de plantas árboles arbustos y muchas orquídeas me dedico mucho a orquídeas pero un recorrido bastante interesante se hacen dos copias de la flora de Guatemala una está en el Film Museum de Chicago y la otra está en el Zamorano en Honduras tristemente no tenemos una copia y eso es a lo que de nuestra bolsa ahora de nuestro bolsillo estamos tratando los varios botánicos guatemaltecos de hacer una copia de la flora de Guatemala en Guatemala aquí quise resaltar algo en 1970 mi padre funda una estación y le dice miren las plantas se van a acabar la gente se está quemando destruye quema así es que quiero hacer la versión del arca de Noé con las plantas de Guatemala y empezamos un proyecto tenemos 35 mil orquídeas rescatadas de los bosques antes de ser quemados y 10 mil plantas de otras familias botánicas tenemos 50 especies de orquídeas endémicas que solo existen en ese lugar están extintas de la naturaleza y una de ellas era la monja blanca logramos al fin en el 2017 después de 21 años de estar extinta regresarla a los bosques de Cobán tampoco antojadizo hicimos un software de nicho real y nicho predictivo con un postdoc en cartografía de orquídeas que es amigo mío y logramos reintroducir la monja blanca y pues dio flor en el 2017 400 monjas blancas y tengo esa foto porque el centro no fue seguramente no planificado pero el centro de la estación experimental es un árbol de aguacate fabuloso es un árbol creo que parece una mantequilla exquisita y bueno se conserva por el valor el valor que tiene ya en 1990 yo fundo la estación experimental de orquídeas de la familia Archila tengo un hijo que es mercadólogo y le cambió un poquito el nombre ahora somos Archilarum que es los Archila en latín es que es demasiado largo para ser marca me dice es demasiado largo y estamos en Facebook Instagram y subimos ahí muchos videos porque abrimos un departamento de Science Communication para poder educar bueno a los guatemaltecos pero al público en general con el trabajo que realizamos uno de los que nos han inspirado es Babilob Babilob hizo un estudio a nivel mundial 159 viajes alrededor del mundo colectando a secciones de maíz sorgo centeno trigo etcétera etcétera gracias a él se cree que el 80% de la harina de trigo que se consume en el mundo viene de los materiales genéticos que él que él colectó para que no nos asustemos con nuestra política criolla él hizo un mal comentario en contra de Stalin y el hombre que alimenta al mundo fue llevado a una cárcel en Siberia y lo dejaron ahí sin comida y que se muriera de hambre sus discípulos para el cerco de Leningrado tenían cientos de toneladas de semillas y de riqueza genética y murieron de hambre para poder proteger el patrimonio genético del mundo así que hay un sacrificio detrás de cada pan que nos comemos y bastante interesante pero Babilob hizo o dividió en 11 regiones de centros de origen de plantas cultivadas y bueno antes de que existiera el término biogeográfico Mesoamérica él dijo bueno esta región México Guatemala es que no podemos las plantas no conocen fronteras así es que es una región maíz tenemos dentro el chile aguacate y tantas otras cucurbitáceas como los ayotes que te van un poquito los ayotes también hacia Norteamérica el trabajo de Babilob en verdad ha inspirado este es un tema difícil yo di 15 años clases en Landívar y era bien difícil el tema de la evolución sobre todo para mí es muy fácil porque soy católico y Juan Pablo II reconoció que la evolución era algo innegable entonces para mí era muy fácil pero siempre sentía que los estudiantes de otras religiones tenían una complicación y fui analizando y parte del gran problema era esta mala interpretación del concepto evolutivo es decir es que el hombre viene del mono cuando en realidad el tema evolutivo es más como un dendrograma más como un árbol donde tenemos nosotros austrolopitecos afarensis africanos algunos gigantopitecos géneros paralelos algunos homínidos como Homo floresiensis de la isla de flores en Indonesia que desapareció Homo ergaster y bueno y hasta arriba Homo neandertalensis Homo sapiens que ya sabemos que no no extinguieron los unos a los otros sino se fusionaron y esto es un poquito más un tema evolutivo importante para ir entendiendo el concepto de lo que vamos a hablar que es esta formación de variedades y de cultivares del aguacate casi no hay ejemplos cuando hablamos de evolución y como podemos ver como va tal vez aquí no es evolución bajo un sistema de selección natural sino es un sistema de selección artificial y siempre hablamos de perros de vacas de Charles Darwin por ahí eso fue lo que lo motivó precisamente pero este es el mejor ejemplo una misma especie la Brasica olerace una planta con hojas bien sueltas y flores que la gente se empezó a comer pero dependiendo la región de Europa pues iban seleccionando flores compactas y verdes o los tallos engrosados entonces la variedad itálica la col de Bruselas gemnífera la capitata el repollo que luego fue como Botrytis el romanesco a una segunda selección a coliflores y las lombardas y bueno ya estas pigmentaciones incluso estas coles con pigmentos antocianínicos que se usan como ornamentales pero esto es un ejemplo de cómo funciona la evolución y la selección en este caso artificial procesos procesos de especiación no nos vamos a detener mucho acá pero es así ¿no? un organismo da lugar a dos o más a través de un proceso y de una presión de selección es adaptación alguien dice es que yo díganme algo que no sea adaptación que en verdad sea evolución pues es que la evolución es precisamente adaptación bueno el género persea el aguacate pertenece a la familia laurace aquí tenemos otro género famoso aunque no es de acá cinamomo si leen literatura hace 25 años va a aparecer cinamomo ceilánica la canela y ahora el nombre correcto es cinamomo verum verum en latín es verdadero el verdadero cinamomo es una familia muy primitiva de acuerdo a los caracteres o sea está relacionado con magnolias con algunas ninfases pero la explosión y lo que nos interesa de persea está por acá en el en el pleistoceno pleoceno toda la parte neógena y la parte del cuaternal que coincide con la última glaciación ¿verdad? esto gracias a qué a registros fósiles y aquí aquí viene un concepto interesante que ha ido variando y se habla de la raza mexicana de la raza guatemalteca de aguacates o sea de perseas y de la raza antillana y yo quiero mostrar esto fue por mucho por mucho tiempo se manejó así este concepto de razas que por cierto la raza no es un taxa botánico ¿verdad? dentro de los taxa tenemos el taxón orden familia género tribu sub tribu tenemos subespecies especies variedades cultivares pero raza no existe y en un estudio muy reciente de varias universidades de México ellos dijeron que no que lo que variaba básicamente era que la raza antillana se movía del pacífico aquí a esta parte de México Belice y Guatemala entonces el concepto es este la D es la raza guatemalteca la D es raza mexicana y esta es santillana para términos prácticos hay un análisis erróneo de descubrimientos palinológicos ellos descubren acá en California polen de persea y dicen no aquí aquí se originó y esto yo justamente acabo de analizar una tesis doctoral que había un análisis muy malo en Canadá que se descubren polen de género sea en el área de Alta Verapaz y dicen bueno si había sea eso quiere decir que ahí habían humanos porque ese es el maíz y no necesariamente porque también hay parientes silvestres tenemos sea parviglumi sea huehuetenangensis sea perenis sea diploperenis entonces no necesariamente que haya polen perteneciente al género sea significa que hay humanos y no necesariamente que hayan aparecido polen de persea significa que la planta era comestible uno de los análisis de esta investigación en los que yo no estoy muy de acuerdo es que ellos dicen que la la teoría que para mí la que tiene más validez que la domesticación chiap o sea México Guatemala Honduras la domesticación del aguacate fue en esta región es que acá no existía terreno fértil y nosotros ya hablamos que sí que se había formado ya voy a enseñar la gráfica y uno de los argumentos en bio en el libro biogeografía vegetal de Guatemala es que existían los dunatax ya les había dicho la capa de hielo laurentino no llegaba hasta bueno ni siquiera México era Norteamérica así es que quedaron grandes áreas montañosas a los que los mexicanos les acuñaron un término refugios del Pleistoceno esas grandes arcas de Noé bueno esta es la reconstrucción que realizamos con Vincenzo Bertolini de cómo se construye y cómo se forma Guatemala y Centroamérica existían los estudios de Iturralde Binet de la de la formación geotectónica del Caribe entonces basado en eso hicimos una proyección y efectivamente nosotros sí teníamos dos plataformas la Maya la Chortiz unidas a una pequeña porción de plataforma continental que están los cuchumatanes uno va ahí y ve las paredes y la gente es increíble porque dice mire yo sí creo que existieron los gigantes porque mire ahí están donde están los arañazos de los gigantes efectivamente donde todos los glaciares se iban moviendo imagínense millones de toneladas de hielo raspando las paredes normalmente es carbonato de calcio están estas estas morrenas ahí impresionantes y bueno entonces esta idea de los mexicanos de que no había montañas en Guatemala ni en Honduras pues no son de toda cierta por supuesto que el debate científico no lo vamos a dejar acá sino que se va a publicar un paper para que tenga la seriedad científica y bueno cuando yo les decía el geneo persea por ejemplo especies de México Guatemala nubígena este es de las islas de España Mallorca y todo esto Tenerife este hiermark y otra de Guatemala y vean la capa de comestible miren la semilla de qué tamaño es verdad o sea muy poco que comer de ahí y entonces viene el análisis qué pasa ahí sí coincidimos con esta investigación mexicana que la selección se da en términos de el avance de los primeros pobladores que vienen acá y fueron los Clovis que vienen huyendo de la capa de hielo laurentino vienen persiguiendo a la mega fauna que también la mega fauna va buscando nuevos lugares con alimento y ellos van pasando por lugares donde hay aguacates o perseas digamos puede ser alguna persea primigenia de la que se pueden alimentar y ahí empieza este proceso así como se hizo con el repollo y todos sus parientes y col de Bruselas el proceso de seleccionar los aguacates que tenían mayor mesocarpo que esa es la parte que nos comemos el mesocarpo verdad pero luego qué pasa ellos van hacia hacia el sur y para poder sobrevivir pues meten de estos frutos en las en las mochilas de pieles de animales y van llevándolos con ellos y los van dejando en sitios seguros porque obviamente ellos tenían que protegerse de la fauna que los atacaba entonces habían sitios seguros donde iban depositando las semillas sitios con fuentes de agua porque ellos necesitaban agua y aquí viene un colega amigo cobanero viene algo importante el 8.2k hablando ahí tenemos un un café en Cobán desde hace mucho tiempo café literario hablando con este jovencito ingresa a estudiar a la a la facultad de geología de Cobán y empezamos a plantear algunas ideas entonces cuando él hace su tesis empieza a colectar estalagmitas estalactitas que nos permitieran estudiar los últimos 150 mil años de historia climática en la región y en Guatemala y descubre que que hay un evento que está estudiado en México pero no en Guatemala y es que hace 8 mil 200 años porque se llama 8.2k hubo una sequía enorme todos los eventos de Hendrick ese empieza a descongelarse Norteamérica Canadá Alaska los polos y estas grandes masas de hielo se movilizan hacia el Caribe y encuentran a las corrientes oceánicas que tienen que ver mucho con nuestro clima al enfriarlas lo que provoca del lado de Guatemala es una sequía una sequía tremenda y entonces nuestros aguacates sobreviven gracias a que los humanos los han llevado a los sitios seguros con fuentes de agua no porque lo hayan planificado sino porque ellos necesitaban sitios seguros con fuentes de agua y sigue la domesticación porque esto no para ahí todavía hay registros de la presencia de Chloe hace 8200 años principalmente en el área de Quiche y de Huehuetenaco ok lo de las razas es importante que lo aclaremos a la raza mexicana se le conoce como persea americana dreamifolia Schlechtendal la clasificó con Chamblake y esta es algo muy especial bueno tengo unas fotografías después les voy a enseñar la guatemalteca como americana variada guatemalensis todo lo que termina en nombre científico como ensis es lugar de origen ¿verdad? Hondurensis guatemalensis covanensis y la antillana que al descubrir que había nombrado Miller como aguacate pues resulta que es del grupo antillano entonces lo que manda el código internacional de nomenclatura de hongos algas y plantas es que se repite el nombre americana variedad americana todavía no hay un acuerdo general en que si esta esta taxonomía debe ser la correcta si esto es una variedad si es una subespecie si es una forma todavía hace falta mucho mucho trabajo y esos son de los retos la dreamifolia tiene una característica muy especial una piel lisa pero no se desprende fácilmente hay que partirlo como nosotros partimos el aguacate en Guatemala con un cuchillito ¿qué característica especial? las hojas de dreamifolia tienen un olor a anís increíble pero dreamifolia también está presente en Guatemala por eso les digo que ese aislamiento geográfico aparente es realmente complejo de entender en México de hecho usan las hojas de dreamifolia para condimentar los alimentos la otra es la guatemalensis que esta es la expresión general pero en realidad tenemos muchas muchas variantes está la la antillana está la la dreamifolia y muchas muchas formas intermedias y la americana americana que esta sí tiene la característica especial que es bien acuosa dulce y se puede pelar como un banano y es horrible y es horrible pero ese es mi punto de vista personal yo respeto respeto al de todos pero el que ya probó aguacate de tierras altas difícilmente regresa a esto tendría que haber una crisis alimentaria en el mundo para que yo pudiera comerme un aguacate de estos pero bueno tiene un gran mercado y hay que reconocer pues que en Honduras miren yo estuve estoy sorprendido porque fui a una serie de charlas a Tailandia el año pasado y tienen cualquier cantidad de antillana es más producen ellos ahora la la flor de muerto que es de Mesoamérica también la produce más Tailandia que que México Guatemala Guatemala juntos es impresionante la producción y ellos tienen esto porque las condiciones climáticas hacen que solo se pueda adaptar esto no quiero ofender respeto el gusto de todos pero bueno había una hibridación importante y esto es más o menos el conjunto de especies que intervienen y por qué necesitamos hacer un estudio molecular profundo de los aguacates en Guatemala no podemos quedarnos aislados y decir bueno esto es y esta es la idea y eso es lo bonito de la ciencia que la ciencia va avanzando recientemente con unas universidades de Polonia y de China hicimos un estudio para de un género de orquídea que se llama cipripedium y fue sorprendente porque colectamos en China colectamos en Canadá en Alaska ese género está desde Guatemala y toda la parte de Eurasia y lo lindo es que a través de este nuevo análisis que es una cronología molecular vimos que las especies más antiguas son las de Guatemala y creíamos que eran las de China donde es más diverso el género aquí solo tenemos dos especies en China hay como 40 pero no las especies más antiguas eran las de Guatemala pensando hipotéticamente estos bloques maya y shortí que vinieron a formar Guatemala ya venían con vegetación posiblemente el género cipripedium la especie que dio origen a este género venía ahí o algún algún género emparentado ok de esto quiero resaltar Persea esquidiana nosotros en Cobán le decimos Coyou en en el oriente le dicen chupte y es esto es una delicia esto es una delicia pero saben que solo hay un día y hay un momento y está bueno en la mañana y usted se lo puede comer en el almuerzo si no estaba bien para ese almuerzo y si no se lo va a comer en la cena tírelo de una vez no va a estar listo pero yo he estado detectando hibridación he detectado organismos híbridos entre aguacate y este Coyou la Persea esquidiana ahora el sabor y la cantidad de aceites que tiene esta especie es impresionante claro el mesocarpo seguramente parecido al mesocarpo de algunos aguacates de hace varios millones de años muy pequeño pero hay un comercio local para el consumo local de Persea esquidiana bueno algunos cultivares famosos Haas fuerte este fuerte es clave en la historia que les voy a contar creo yo Bacon Perkins bueno estos son algunos en realidad tenemos una enorme cantidad de cultivares y el famoso Haas que fue patentado en California en 1935 esta es una imagen de la oficina de patentes aquí el plate es del ¿qué? el 139 27 de agosto 1935 y el árbol del cual se patentó la la variedad en realidad es un cultivar aunque podría ser un híbrido aunque podría ser una mutación en realidad no se sabe porque en la plantación Rudolf Haas era un vendedor de ropa interior de Milwaukee y se casa con una señorita de su iglesia pero él tenía 25 años era 17 y hay una media conmoción entonces se muda a un estado un poco más progresista que era California y ahí empieza a trabajar en la venta de verduras él tiene una propiedad grande le dicen mira aguacate es potencial él consigue varios cientos de plantas de la variedad fuerte y una le sale diferente que es de donde él patenta tristemente él no obtiene ganancias de su patente o sea 8 mil 500 dólares no lo que ha representado y luego fue clave que el gobierno de México implementara un programa de crecimiento del aguacate en México y entonces ellos van a California y empiezan a llevarse algo pues que ya se había visto que era potencial porque él empieza a trabajar en la oficina de correos de su localidad y como hay aguacate del que le gustaba a sus hijos y a su esposa pero una producción muy grande entonces él empieza a vender y la gente le empieza a encargar y se da cuenta que es un buen negocio entonces nuevamente recupera su plantación pero basado en esta planta y de ahí México lo extiende de hecho mucho del material que viene acá y la gente acá le dice el aguacate mexicano que tiene en su genética dreamifolia tiene dreamifolia guatemalensis tiene guatemalensis pero habría que hacer bien perfiles moleculares para terminar de entender esta tan famosa digámosle variedad en este momento pero cuál es el éxito los aguacates yo recuerdo cuando estudié en la Escuela Nacional Central de Agricultura en Bárcenas nos enseñaron que los aguacates se sembraban al tresbolío habían que usar por lo menos tres especies porque la flor del aguacate tiene un momento de recepción de polen y un momento de emisión de polen cuando está emitiendo polen esa misma flor no lo recibe lo que se vio posteriormente es que si hay un momento en el de en el que se mueven los estambres que son los donadores de de polen es la parte masculina en el que se está moviendo que suelta y recibe pero pero en la mayoría de las variedades y los materiales criollos es es muy limitado ese momento aguacate haz es de varias horas pues es parte de su éxito la otra es la la exodermis o epidermis o exocarpo que que es la cáscara que es algo dura y eso ayuda también en el proceso de transporte ¿verdad? y aquí es como es la historia los aguacates son iguales a los hombres algo así es como el dicho guatemalteco entonces aquí no hay mucho problema aquí no hay mucho problema porque porque la mayoría salen buenos la mayoría salen buenos eso es un dicho muy guatemalteco entonces esa es parte del secreto y entonces esa de siembra el tresbolío sí se sigue realizando pero con otros cultivares hay de hecho dos aguacates increíbles el Barsena 74 y el Barsena 78 que tienen una calidad y un potencial en aceite y en pulpa muy bueno bueno yo no voy a entrar a la parte no botánica porque no me dedico a estudios de las propiedades y creo que uno de las panelistas va a hablar de esto pero se le atribuyen muchas propiedades hay mucha investigación en tema de los shampoos con aguacate yo recuerdo que todavía vi gente que se frotaba el mesocarpo la pulpa del aguacate en el pelo y según contaban y por lo menos según se veía el pelo era muy bonito muy sano y pues tiene lógica es rico en aceites pero bueno estos son algunos de los usos que se le dan al aguacate ¿verdad? alguno que se me ha escapado esto por cierto son estudios que han hecho la facultad de química y farmacia de la universidad de San Carlos ella es mi abuela que me enseñó a cocinar de un sour craft un leather que es hasta nuestros propios vinos y bueno las recetas de aguacate porque era mitad alemana y mitad maya guardiana del cacao donde se utiliza vainilla ahora tristemente la gente está sustituyendo nuestra vainilla por canela y no tengo nada en contra de la canela pero no es parte de la receta original del chocolate o batido esta es una bebida maravillosa que utilizamos en la fiesta del Paabank que dura tres días y lleva aparte de cacao el teobroma cacao lleva cacao de montaña teobroma bicolor lleva chezibic que es el idioma que nosotros hablamos el maya quechí chezibic es la vainilla lleva pens que es la pimienta pimienta de árbol la pimienta dioica hay dos especies pimienta dioica y pimienta guatemalensis aquí hay un arbolito del otro lado lo pueden ver y lleva la flor de simbopétalum penduliflorum es muc en quechí es un árbol de la familia de las anonases como describo el olor no sé si Dios huele huele a simbopétalum penduliflorum es maravilloso y se está perdiendo se está perdiendo tristemente entonces todo eso se pone a tostar se muele y bueno sale esta bebida en ese huacal gigante que se llama bucleb en quechí se pone en el huacal pequeñito que es el hum pero se tiene que dejar reposar durante la noche hasta que suelta la grasa esto lo aprendí a hacer y heredé a la fabricante de batido batido le llamamos a esto o cacao de mi abuela y a los 101 años todavía me hizo mi último huacal o bucleb de cacao y tuve que aprender porque no aprendí antes si aprendí muchos platillos me encanta la cocina de la abuela porque las señoras quechís no me querían enseñar porque yo era hombre porque si esos hombres no te pueden enseñar cocina es un aspecto cultural bastante interesante y la abuela decía guacamole es huevo en quechí y entonces ella ponía huevos duros y los partía y los picaba y aparte la cebollita el tomate y todo pero era una idea que ella manejaba lleva huevos por eso se llama guacamole por ahí no es la etimología pero este el guacamole yo recuerdo con mucho cariño hay una triste realidad y que se han se han terminado muchas de las variedades por eso es importante el rescate de materiales varietales y este es el pato poc tristemente se extinguió porque a alguien le dijeron miren quedan 24 24 patos poc y ok gracias quedan 24 patos poc entonces los fueron a capturar y los disecaron y los enviaron por sitios por jardines botánicos y museos de historia del mundo yo tuve también ante mí las últimas 80 monjas blancas explicaba un poco que tristemente en las exposiciones de orquídeas cada 15 años de repente se ve una monja blanca normalmente no hay son híbridos normalmente Shawhaven Natalie Selly está también Kiama Macama Alma de Mial todos estos híbridos que dan tendencia a ser blancos los que se exponen así es que yo pude haber herborizado y secado las últimas 80 monjas blancas y mandarlas a los varios y ser el último colector de la flor nacional pero emprendimos mejor un proyecto de reproducción y ahora tenemos miles de plantas incluyendo en la naturaleza pero en aguacate si se están terminando porque al avanzar los materiales los cultivos las variedades porque el avance y no digo avance como algo progresivo sino avance físico el avance de la frontera agropecuaria está obligando a la gente a botar los materiales voto este árbol porque aquí tengo que construir entonces eso hace que se pierda materiales únicos la deforestación la costumbre la tala y quema y bueno quiero dejar algunas algunas ideas y algunas bueno algunos retos es sin duda alguna un producto con potencial increíble o sea no solo el consumo interno está bien arraigado dentro de nuestro consumo sino la exportación es un tema de seguridad alimentaria en un país donde este es problema en algunas regiones y fíjense que he estado siguiendo alguna información de lo que está pasando con el aceite de oliva el aceite de oliva va para abajo en la producción en España por el tema de cambio climático hay enormes áreas que este año no lograron cargar esto quiere decir que va a venir menos aceite de oliva a Guatemala menos aceite de oliva en el mundo menos aceite de oliva en el Mediterráneo o si viene va a ser de menor calidad y es ahí donde encontramos un pequeño nicho nosotros para nuestro aceite de aguacate y aquí ya no es agricultura ya no es industria nada más aquí son nuestros mercadólogos ¿qué pasa cuando uno habla de Guatemala o de Centroamérica y biodiversidad? ay si tan linda Costa Rica así no pero fíjese que yo también tengo allá en Guatemala hay unas montadas sí sí pero no yo voy a ir a Costa Rica porque ahí los maneros cuando uno sale del aeropuerto lo están secuestrando a uno entonces como que no hemos logrado que nuestra prensa sea como consciente de su labor y uno va a Costa Rica y efectivamente hay una mariposa avistamiento de una mariposa monarca y uno va por las calles y hay gente drogándose y hay o sea el narcotráfico creciente pero difícilmente le publican a uno eso así es que no digo que le vamos a cerrar los ojos a los problemas que hay que combatirlos pero nos hace falta que los mercadólogos entren a fortalecer el trabajo que nosotros estamos haciendo como productores como investigadores la gente que está preparando los alimentos y bueno se me ocurría algo interesante a mí me gusta por necesidad esto de la investigación esto es ad honorem yo me gano la vida en otras cosas entonces yo sé soy catador de vino soy catador estamos estableciendo un viñedo en Honduras soy catador de café porque me dediqué muchos años a la certificación de fincas de café catador de aceite de oliva de mieles de chocolate y por qué no por qué no crear las notas de cata así como hablamos del antillano que no nos gusta y como que fue como casi consenso general bueno bueno entonces ¿qué tendríamos que ver nosotros para entender en color en notas de sabor en consistencia a un aguacate ¿verdad? eso es interesante y ahí viene otra es el marketing ¿verdad? ¿por qué yo voy y pago por un sinfandel 80 quetzales? ¿y por qué por un chatoné du pap pago 1500 quetzales? a veces es marketing ¿verdad? a veces es marketing y cuando uno ya lleva la segunda botella oh si la exclusividad de los sabores entonces si necesitamos la integración equipos multidisciplinarios pero no solo investigadores y productores sino ¿cómo lo vamos a vender? ¿verdad? y claro que la política criativa guatemalteca nos eche la mano y se ponga las pilas con todo lo que pagamos de impuestos para que en lugar de estar regalando bolsitas con comida invirtamos en el verdadero desarrollo de este de este país así es que le dejo la la idea esta es una frase que acuñe hace ratos fue con el tema de la monja blanca pero bueno es extensiva todo lo que estamos haciendo aquí en este momento es patria esta es otra manera de hacer patria muchas gracias de la monja здесь además de la monja le dejo que es lo que es lo que es que es que es que es con quienes las las